Este es un lenguaje, este es un lenguaje antiguo, antiguo es, muy bien, Zumba Está asustado Zumba, desde que se ha enterrado que le dicen Gerard Piqué, está asustado ¿Que será Zumba? No, 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 no No, no es Zumba Estefani, ooooh A ver, háblame, háblame ¿En serio? Estefani Muy bien, no, nada que pipi ya pues Parece que es Estefani ¡Para de sufrir! ¡Sala se llevó una camioneta y no tiene nada más idea que se ha ganado un cago! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Tres, dos, uno! Vamos Ivana, ven ¿Qué? Ivana, por Dios Perdón, Juan Pablo, Ivana, Ivana, Juan Pablo Está, mucho gusto ¿Qué tal? Le cambió el color a Ivana Le cambió el color a Ivana Le cambió el color a Ivana Solamente para preguntar a mi querido Juan Pablo Está de visita acá ¿Cuánto tiempo te quedas en Perú? Voy a quedar una semana Una semanita de vacaciones Bueno, estás más que invitado acá, ¿no? Perfecto, cuando quieras Por favor, esta es tu casa Muy bien Ivana, Juan Pablo Un chico pepa, obviamente ¿Está arreglado o está? Sí, claro ¿Qué edad tiene, Juan Pablo? Veintidós Veintidós Muy bien ¿Tú qué edad tienes? Veintiuno Veintiuno ¡Oh! ¿Ah? Estamos bien, ¿eh? Sí, sí Sí, creo que es la diferencia correcta No sé si en Argentina conocen, pero hay una competencia internacional que se llama La Reina del Banano La Reina del Banano No es broma, no es broma Y ella ha sido el año pasado De manera indiscutible La Reina del Banano ¿Ok? Además, ha sido candidata a Miss Perú también ¿No? Ella se llama Ivana Y uno de los rostros más lindos de la televisión peruana Sí Junto con él de nuestra productora, Katy Sáenz Muy bien Yo ya le pregunté a ella, me dijo que estaba Acá nosotros le decimos guapo, pepón, ¿no? Ha charlado ¿Qué te parece Ivana? Muy linda, sin duda ¿Cómo te va con el tema del fútbol, por ejemplo? ¿Cómo me va? ¿Te gusta el fútbol? Sí, sí, me gusta Muy bien ¿Qué te parece Neymar como jugador? A medida que estuvo con Neymar, ¿no? No, pues, no sé, me están sacando el tema de Neymar, no sé por qué No, 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 te pregunto porque Neymar es un referente ahorita a nivel mundial, obviamente No No, no Olvídate, olvídate ¿Qué te parece Cachito Ramírez? Es otra cosa ¿Cachito? Muy bien Ivana, ¿estás lista para jugar? Sí, claro Sí, se nota Muy bien Juanpi Vamos Ya sabes de qué trata esto, ¿no? Muy bien Muy bien Me preparan, ¿qué talla eres? Este es M, ¿no? Sí, M M, perfecto Me preparan un informe talla M verde para el día de mañana el señor Ostraca desde cero Ah, ya Muy bien, ojo que no hay vuelo 3, 2, 1, pasa pelota Vamos Vamos, vamos, chicos, bien ahí, bien, bien Muy bien, Juan Pablo Juan Pablo la conoce, 22 años, olvídate Vamos, 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 vamos Listo, upa, upa Ay, la pelotita traviesa Va, 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 va Ya está, ya está, ya está, ya está Pero por qué se agacha tanto, señorita Ivana Por Dios, por Dios Póngase bien ahí Vamos, Juan Pablo, bien ahí Oh, bien La primera Van por la segunda Vamos, chicos, lo están haciendo bastante bien Vamos, Juan P Buena, esa Oh, oh Juan Pablo Oh, le dije que le dicen piqué Bien, Juan Pablo, bien Ivana Muy bien, Juan Pablo Por Dios Quedan 33 segundos El amor a veces puede ser de la manera más inesperada, mi querido Menterfi Sí, 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 sí Pero mira el rostro de Ivana Y Zahid está molesto Indignado Furioso Casi, casi al borde ¿Quién, quién? ¿Quién está furioso? Zahid ¿Y por qué tendría que estar furioso? Al borde del llanto Vamos, Juan P, vamos 10 segundos finales Venga, 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 venga Toque No lo ha hecho para nada, Mara Vamos, Juan P Ahí va Queda, 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 queda Vamos, Juan P, vamos ¡Tiempo! Bien, bien, Juan P Bien, bien, bien Tres pelotitas Bien, Ivana ¿Cuántas? Tres Tres pelotitas Podemos ver la repetición, por favor A ver qué tal le fue a Juan P Con Ivana La tía Brenda está feliz No sé por qué La tía Brenda anda con una cara de aprobación Oh Media luna, media luna Media luna o facturitas ¿Cómo fue? No, media luna Fue media luna Muy bien Fue media luna Venga, ¿no? A ver ¿Qué cosa? Juan P, ¿qué pasó? ¿Te perdonaron a ti? ¿Por qué? Oh Uy, oh, no, no, no Esa cámara, esa cámara ayuda a resolver la jugada A resolver la duda Y la pelota estaba en otro lado Y es contacto Se olvidaron de la pelota los muchachos ¿Qué le parece? Hacemos algo Hagamos de cuenta que Juan P es del equipo rojo Y que vuelvan a jugar por un punto A ver Mira, vamos a poner 30 Perdón ¿Tienes un chisme? Chisme Chisme, chisme un ratito Perdón Es amigo tuyo, ¿no? Sí, sí, lo conozco Es amigo tuyo, perfecto Muy bien Primero el oído, ya, ok Se olvidó este, otra vez Se olvidó otra vez Pura, pues